Anunciamos la semana pasada en la ciudad de Salta la conquista de derechos históricos para los trabajadores del transporte. Anunciamos la tarjeta magnética dejando atrás esa libreta que desde el año 73 tenían para mejorar las condiciones de trabajo. Anunciamos también la capacitación continua para que los trabajadores del transporte puedan estar mejor y puedan crecer profesionalmente. Y lo anunciábamos junto con la decisión de que en todo el sistema metropolitano de transporte, a partir del primero de junio, los estudiantes primarios, secundarios, terciarios, universitarios y los jubilados no pagan más para viajar, tienen pase gratis. Hicieron algunos que siempre están tratando de sembrar la discordia, pretender que este gobernador privilegiaba a algunos salteños en lugar de otros. se nota que no recorren nuestra amada provincia, porque verían desde Santa Victoria a este hasta el jardín, desde Tolar Grande hasta Los Blancos, que hay una sola salta. Y hoy venimos aquí a anunciar que desde el primero de julio, todo el sistema de transporte urbano de pasajeros, tiene pase libre para todos los jubilados y estudiantes de todos los niveles de salta. Algunos entendemos que en este siglo XXI, gobernar es incluir y la puerta de entrada a la inclusión, en este mundo moderno, es el acceso a la educación. No queremos que todo el enorme esfuerzo que se viene haciendo en la República Argentina, desde la presidencia de Néstor Kirchner y ahora con Cristina, construyendo escuelas en cada uno de los rincones de la provincia, encuentre también, como ha pasado en la Universidad Nacional, que tenemos hasta carreras universitarias en Santa Victoria, en Rosario de la Frontera, en Metán, sueños que durante muchísimos años muchos persiguieron. No queremos que esa decisión se vea truncada por la imposibilidad en términos económicos de las familias humildes para acceder a la educación de calidad para sus hijos. La principal prioridad de este gobierno es que no pueda seguir sucediendo en nuestra querida provincia de Salta, que si tenés suerte podés estudiar. Acá hay una continuidad de políticas públicas. Lo primero que hemos hecho fue eliminar los sorteos para las becas. Todos los chicos que califican para las becas tienen becas en Salta. No hay más sorteo y no hay más intermediación de un dirigente político para tener una beca. Es un derecho para los chicos.